Vamos a dar inicio a este laboratorio, contrariamente al curso de sistemas distribuidos, en los recursos de San Marcos. En este laboratorio quiero mostrar la característica e implementación de circuitos utilizando una tarjeta que nos ha parecido muy práctica, cómoda en cuanto al precio, y que es una buena forma de comenzar a trabajar en desarrollo de aplicaciones en Internet de las cosas. Ahora seguimos a la tarjeta denominada en 2428.460, la Ethernet Network Module. En paradas sencillas, Ethernet Module. Si le dan el módulo, es una tarjeta muy pequeña, en todo modo de diagrama de uso correspondiente. Es una tarjeta que trabaja en modelo STPI, en un bus de STPI. Por lo tanto, trabaja un full duplex, que es una cosa interesante en cuanto a su estructurización, y que nos va a permitir realizar básicamente las mismas aplicaciones que en otras acciones normalmente con la tarjeta de teléfono de Chile, tanto en el modelo original de Arduino, como en el modelo compatible. Es decir, prestar las mismas tareas, trabajar con el cliente web, como servidor web, como conexión, este paso, a un servidor remoto, y, aunado en este caso, a la implementación de las viviendas apropiadas, y que hay varias, en este caso, como lo veremos en nuestro curso de este laboratorio, nos va a dar la posibilidad de poder, en este caso, realizar comunicación a través de una red LAN. Como se puede observar en el diagrama inicial, tiene que conector UTT, o para conector en este caso UTT, con la claviza R445, R445IT, con la cual vamos a conectarnos a la red LAN. Igual que en el caso de la tarjeta de internet, la configuración de esta va a requerir la utilización de un conjunto de líneas. Pero, bueno, de lo repetir, la utilización del bus de CPE, nos va a permitir, en este caso, hacer una operación bastante más sencilla y práctica en cuanto a la conexión. Yo diría que una de las grandes ventajas que tiene la utilización de esta tarjeta, radica fundamentalmente, en que está diseñada para una gama de dispositivo de arduino, que normalmente no se toca. Como son básicamente las tarjetas arduino pequeñas, llámese la arduino pro, la arduino mini, la arduino nano, y los modelos, en este caso, en este caso, desarrollan productos de mails, como el flora y otros, trinches, otros. Si nosotros queremos hacer implementaciones para la conexión de red, utilizando las tarjetas pequeñas, evidentemente, el Ethernet Shield no sirve para estos casos, pues el chip como tal, tiene que estar montado encima de la tarjeta olígica. Bien, las características, como pueden observar, en este caso, están definidas en base a los detalles que estamos viendo en este momento. Como ya notar claramente en la implementación, esta tarjeta trabaja con el procesador ENC28x60. A diferencia de el Ethernet Shield, que como todos sabemos, trabaja con el chip contenido de 0.0, el business, el cual tiene características realmente ya bastante conocidas. La implementación de este dispositivo, nos indica básicamente, de que podemos trabajar con centes de 3.3 voltios. Esto es una cosa importante. Bien, es cierto, con 5 voltios podemos trabajar aquí también, pero la idea básica es trabajar con 3.3. Eso es lo que nos va a hacer en cuenta bastante. Tiene un considerador de fiscales, en este caso, 25 me ha salido, y bueno, la tarjeta, como pueden ver, es bastante pequeña, lo cual es práctico, para circuitos reducidos, ¿no? Esto es 24 por 1.36 pulgados. Ahí pueden ver ustedes el gráfico de la tarjeta, comparada con una moneda, el tamaño de cualquier pequeño, y bastante interesante. Ahora, ¿cuáles son las líneas fundamentales que se utilizan para trabajar? Al ser un dispositivo de tipo SPI, solamente algunas líneas son necesarias para hacer la configuración. En primer lugar, como podemos observar en el diagrama, tenemos la fuente de alimentación en la parte superior, ¿no es cierto? Y en la parte inferior tenemos, en este caso, la ciudadana, ¿no? Dónde va por ella, para la conexión. Los líneas a utilizar son básicamente cuatro. El MISO, el MOSI, el SSK, y el Kip Select, que es la parte interesante de la zona. Bien, como podemos observar en este caso, el MISO, el MOSI, y el SSK, es básicamente las líneas que corresponden a la comunicación vía Google. En el MISO, ¿no? Y el MISO, MISO, en el MISO, o sea, este, MISO, recibiendo, o enviando. En el caso del MOSI, sería, el Master Out, en el MISO, maestro, transmitiendo, escribiendo, en el caso de decir, bueno, el dispositivo, el dispositivo de la línea de información al exterior, este caje, la señal del reloj, y lo que corresponde a la línea SS o CS con la tarjeta sin dicho. La comunicación o conexión de estas líneas son casi estándares, como lo veremos en el transcurso de este laboratorio. Las líneas que utilizan generalmente son la 13, la 12 y la 11, coordinadas de seguidamente para MISO, MUSI y EXEC. El gran problema, o digamos la diferencia en la utilización de la tarjeta, se da en la línea 7, o EXEC. De acuerdo a los manuales, te quedo utilizado que conectas al PIM 8 de Armino o al PIM 10. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia utilizada uno u otro que baja en el detalle de que si yo trabajo con la librería EtherPAR, que es una librería más usada para trabajar en el módulo, el System Learning está conectado al PIM 8. Así está configurado para trabajar con esta librería. En cambio, si utilizamos la librería UIT Ethernet, es una librería muy conocida, y ustedes pueden descargar en una parte de la línea, probablemente no podemos indicar eso. Si trabaja con la librería UIT Ethernet, entonces el PIM 8 tiene que estar conectado al PIM 10 de Armino. Esa es la manera como va a estar configurado para nuestra utilización. Una vez conectada esta línea, simplemente el resto es un software. Obviamente, no olvides conectar al PIM 8 de Armino. Y también conectar al PIM 8 de Armino. Y el resto es un software. Y el resto es una configuración. Otra cosa interesante a tomar en cuenta, que probablemente no está creciendo aquí a primera vista, pero es importante indicarla. Es lo siguiente. Esa es la skill, donde tenemos un buen control de personas que nos van a indicar. De acuerdo a esto, cuáles son las operaciones dentro de la comunicación tibial que se están realizando, como la corrección, la velocidad, etc. Un set de cuatro o cinco leds. En el caso de la tarjeta de cada módulo, eso es solamente el título de Power. Por eso se nos va a indicar específicamente que la tarjeta está energizada o que ya está trabajando en la tarjeta. Así que es necesario que en el código que se vaya a implementar con la tarjeta, la idea específica es que ustedes tienen que colocar, puede ser obviamente en el monitor serial o en otro dispositivo, mensajes indicando que en este caso la tarjeta está configurada o no. Lo que en el caso de la tarjeta de cada módulo era muy sencillo. Era simplemente la línea de tarjeta, los restos estaban prendidos y con el tema suficiente. Obviamente el monitor serial podía colocar un mensaje y se nos está firmando la liquididad del sintonismo entre Ethernet shield y en este caso la tarjeta y todo lo que había realizado correctamente. En este caso, eso no es posible, así que por software eso va a tener que hacer. Esto ha sido la implementación de la conexión previa de lo que es el Arduino Nano. Esto se configura de manera muy práctica, sobre todo en Windows 10, es fácil. Se configura usted el Arduino Nano, cuando lo utiliza un nano correspondiente. El trabajador que tenemos generalmente extendida corresponde a un Arduino 328 y el puerto se ejecuta de manera automática. Para la conexión, se requiere más que el conectar estable y el sistema se tendrá de hacer la configuración de manera automática. Debe recordar, sin embargo, una cosa es trabajar con Arduino Nano que tiene un retrocesador también. Pues, en este caso, lo denominamos Arduino Nano chino, los cuales no vino con el Arduino 328, sino con otra modelo, un retrocesador chino compatible. El cual también puede funcionar, pero la configuración de ella es de manera muy distinta. Esto quiere agregar un driver correctamente. Muy bien, una vez que hemos definido en este caso la conexión y vemos probado que efectivamente la tarjeta Arduino Nano no está funcionando, el siguiente paso va a ser el cargador del driver, en este caso correspondiente a el terminal móvil. Hay diferentes drivers que se encuentran disponibles en el mercado. Uno de ellos es el mercado que apareció bastante interesante en cuanto a su aplicación. Muy bien, en este caso la librería que vamos a utilizar para configurar la tarjeta de este modo que nos va a hacer el procedimiento que vamos a hacer a continuación. En las versiones antiguas de, en este caso, Arduino IDE, lo que se quiere es comprimir el tarjeta y bueno, configurarlo o ampliarlo dentro de nuestra máquina. A partir de la versión de nuestro modelo largo, no se puede seguir cero para arriba, sobre todo la última que estamos usando en este momento, lo más práctico en este caso es descargar la librería, aquí la tenemos, y cargarla de manera automática usando en este caso el procedimiento que ya hemos utilizado en operaciones anteriores de Arduino. El procedimiento del cargado del driver podría ser el caso que va a estar disponible en la página web del curso que va a ir distribuido. Entonces vamos a hacer específicamente lo siguiente, ¿no? Vamos a programas, que es library, ¿cierto? Y vamos a irnos a la versión que dice ADD, que es library, con lo cual se abre evidentemente el explorador. Entonces vamos a buscar la carpeta donde se encuentra nuestra librería. Entonces, en este caso para nosotros voy a buscarlo en la parte de aquí yo voy a preparar como el Ethernet y que se encuentra el Ethernet en nuestra carta. En este caso la librería que hemos bajado. Bien, hacemos abrir, esta es la configuración correspondiente que va a estar la librería y como ya eso ha sucedido podemos ver acá en este caso que aparece en este tipo en el cual la librería ya está disponible para trabajar. O bien, se puede verificar evidentemente que en la lista de librería ya debe estar presente la librería en cuestión. Bien, acá está. Esto está más, ¿cierto? La librería que estamos nosotros en este momento configurando. Bien, si hubiera algún problema con el nombre pues simplemente no está hablando de eso. No es ningún problema. Entonces de esta manera ya está disponible para ser utilizado y en caso de que la librería tenga en este caso ejemplos pues simplemente estos ejemplos dos canales de YouTube y finalmente los ejemplos tutoriales con los cuales podemos nosotros hacer el programa con respecto a la perfecta ejemplo. Para esta documentación la librería que vamos a bajar se encuentra en la dirección que estamos viendo en este momento. ¿no? En el viejo perfecto de Google que está simplemente hacemos el correspondiente ¿cierto? Y ahí la podemos hacer la javi que lo cual es donde cerramos la javi. la cual es una alternativa muy interesante para hacer conexión vía en este caso Ethernet. Esa tarjeta que es muy pequeña cuya característica vamos a comentar el día de hoy y vamos a hacer algunas operaciones es ideal cuando ustedes van a trabajar con dispositivos como el Arduino Nano que es muy pequeño aquí ya pueden ver ustedes una implementación y nos va a servir con el objetivo de poder hacer algunos experimentos y conexión de aplicaciones a la nube implementando para eso las políticas de Internet de las Cosas que es parte del objetivo del curso. En el módulo lo que vamos a realizar en este momento es hacer la conexión de los fines de dispositivos con el Arduino Uno como ustedes pueden observar en este módulo es un dispositivo de comunicación SPI con lo cual se requiere evidentemente conectar las líneas tanto de GPS sobre todo y las líneas no sin inicio con las cuales se hace la transmisión de tipo con dios que es una de las ventajas de este tipo de datos. El presente laboratorio va a implementar como se puede ver la alimentación al PIN 3.3 cuartos de GND a GND el PSI se va a ir al PIN 10 MOTI al PIN 11 MISO al PIN 12 y finalmente el CLK al PIN 3 para aquellos que no lo recuerdan MOTI significa Master Out es la PIN es decir el maestro envía información y el clavo recibe MISO significa Master In es la PIN es decir maestro recibe información es la PIN es decir el clavo envía bien la descripción pictórica de la implementación sobre esto nos indica básicamente que una vez que hagamos conexión para probar el circuito vamos a conectar a este circuito un LED un LED con solución de protección lo cual vamos a conectar en el PIN 2 y vamos a controlar en este caso o vamos a manejar la información del potenciómetro con notifico de entrada conectándolo como se puede observar a los PIN de Armino a través de la entrada analógica vamos trabajando a cero para el caso del Armino y en este caso el PIN D2 con el idea es que el Ethernet módulo publica la información correspondiente al encendido apagado el LED o un botón entonces le da un switch entonces le da y apagará este y con el caso de potenciómetro vamos a ver la información los datos enviados por el potenciómetro los cuales se van a encargar en este caso de demostrar también en la página web que el canal móvil va a producir muy bien una vez que hemos terminado de hacer la conexión podemos observar en este caso la implementación del circuito aquí podemos observar el circuito que hemos implementado con el potenciómetro y el diodo LED el LED está conectado en el PIN D2 de Arduino podemos observar acá la implementación correspondiente y en el caso de potenciómetro de potenciómetro está conectado al PIN A0 PIN analógico 0 para la implementación correspondiente y además la tarjeta en este caso este el tener módulo en los PIN correspondientes se han conectado a los PIN que hemos definido que son el 10 11 12 y 13 está listo para poder cargar el programa y hacer la configuración correspondiente lo que vamos a realizar en este momento es hacer la conexión de los PIN de dispositivos con el Arduino como se puede observar el FN módulo es un dispositivo de comunicación SPI con lo cual se requiere evidentemente conectar las líneas tanto de XSB que de cáps sobre todo y las líneas no sin inicio con las cuales se hace la transmisión de tipo con dios que es una de las ventajas de este tipo de recursos el presente laboratorio va a implementar como se puede ver la alimentación al PIN 3.3 voltios el GND a ACND el FIS va a ir al PIN 10 MOTI al PIN 11 MISO al PIN 12 y finalmente CLK al PIN 3 para aquellos que no lo recuerdan MOTI significa Master Out es el PIN es decir el maestro envía información y el PIN recibe MISO significa Master In es el PIN O es decir maestro recibe información es el PIN es decir el PIN envía bien la descripción pictórica de la implementación de todo esto nos indica básicamente este un led que damos en conexión para probar el circuito vamos a conectar a este circuito un led un led con su instrumento de protección lo cual vamos a conectar en el PIN 2 y vamos a controlar en este caso o vamos a manejar la información del condensión de la entrada conectándolo como se puede observar a los PIN de albino a través de la entrada analógica vamos trabajando a cero para el caso del albino y en este caso el led baja producir en una primera prueba del código vamos a en este caso implementar un código que nos va a servir para poder generar un servidor web usando en este caso el led al módulo para ello como se puede observar en este primer código que tiene guía laboratorio de ese paso se puede observar en este caso el led que hace un momento hemos cargado y se necesita definir en este caso dos elementos la dirección H cualquier dirección H siempre y cuando esta dirección no colisione con alguna otra parte de red que se encuentre en el torno y la dirección IP como estamos haciéndolo aquí en carta estamos haciendo una dirección IP dentro del dominio de un router lo que está en el 22 178.16 bien el código en cuestión se traje en la siguiente estructura en primer lugar se define un objeto bajo que va a ser en este caso el que va a representar al led en este caso la reconexión de una parte de un módulo y la reconexión de un módulo y lo que inicialmente se realiza es básicamente tratar de abrir el canal de comunicación con el led del módulo para esto el objeto ETA es un método más vecino y lo que define básicamente es que si nosotros podemos crear el bloque de memoria destinado a recibir en este caso el mensaje ha transferido o recibir por parte de la tarjeta de la mesa y se aplicamos como base en este caso la más que hemos definido la idea básica es que si en este caso esta operación no se puede realizar por algún motivo entonces en este caso saldrá un mensaje que dice para poder apesar al controlador y además de eso el siguiente paso será generar una en este caso configuración estática si esto fuera necesario bien entonces esta línea que es casi obligatoria nos dice nosotros si estamos conectados o no a la tarjeta a la tarjeta dentro del móvil muy bien con eso hacemos el siguiente paso como podemos observar en este momento es implementar en este caso los dos métodos fundamentales lo primero básicamente es para recibir las peticiones que provengan de un cliente supone que para probar este ejercicio vamos a abrir el navegador cualquier navegador que sea Chrome Explorer Firefox etc yo uso a Chrome para el ejemplo y la vez que se define eso definimos nosotros en este caso si es que la información en este caso la petición de conexión por parte del cliente ha sido aceptada eso va a ser en este caso el objeto el objeto el tipo Word que va en este caso va a ayudar el proceso sincronismo si el sincronismo es correcto entonces devolveremos como respuesta aquí pueden ver los detalles la función Homepage que es la que dibuja la página web para enviar esta página que es visualizada en un navegador estamos usando nosotros la función HTTP server supply vamos a Homepage y aquí podemos ver simplemente Homepage es una cosa muy sencilla lo que vamos haciendo acá básicamente es un contador este contador está en este caso usando la función NIL en este caso va nuestra división en el tipo entera va a devolver los valores en este caso 1000 2000 3000 etcétera los cuales al dividir entre 1000 van a resultar los denominados segundos este valor a su vez se irán aumentando poco a poco y a partir de él vamos a generar los minutos y posteriormente de acuerdo al tiempo de utilización implementaremos lo que son las horas en este caso implementamos el proceso de envío del mensaje en este caso la página web ¿cómo se hace esto? para eso tienen en este caso la función MP en este básicamente va a tener los siguientes elementos en primer lugar con formato PSTR tenemos la página web esto es decir que aquí tenemos la página web completa podríamos armar una página web en Google por ejemplo y como ya no está el código de esta página la pegaremos directamente en este formato la idea específica en este ejercicio es como se puede observar sacar simplemente una página web con un título determinado y que el contador se vaya actualizando de acuerdo a lo que se solicite como en el caso del U este es un documento infinito cada cierto tiempo esto va a estar funcionando va a estar invocando a esta función y esta función será la que se ejecuta la actualización de la contenida así que puede observar en este momento aquí tenemos nosotros la distribución también en este caso de la página pero con su preocupación y estos son los datos de entrada que estamos enviando en la página para que posteriormente sean visualizados este es uno de ellos aquí lo pueden ver 1, 2, 3 ¿correcto? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 6 son los tres variables que vienen acá en entrada estos símbolos que tenemos acá son los comodines que posteriormente serán reemplazados por en este caso la variable que viene también aquí está la decena de hora en esta ocasión unidad de hora la decena de minutos la unidad de minutos la decena de segundo y la unidad de segundo una vez que tenemos esto este método va a devolver en este caso a su estructura como un valor y lo será lanzado como respuesta a la petición del cliente y de esta manera se va a ejecutar en el sentido en el sentido el código es muy sencillo para probar en un primer momento el funcionamiento de nuestra placa Ethernet muy bien aquí podemos observar una vez en este caso hecha la implementación ejecutamos el código en este caso como se hace para poder probar la implementación que hemos efectuado como se puede ver se abre simplemente el navegador y en el navegador escribimos nosotros la dirección que hemos asignado al Ethernet móvil como se vio hace un momento la dirección que generamos era 128 168 0,0.13 la cual como podemos observar allí se actualiza automáticamente cada vez que el loop está ejecutado de esta manera estamos probando la primera operación de funcionamiento del Ethernet model de paso averiguamos que el Ethernet model está funcionando correctamente una cosa importante considerar dentro del documento inicial de acuerdo lo que hicimos hicimos un cambio en uno de los PIN inicialmente de PIN el chip select o PS o PS en algunos casos estaba conectado al PIN 10 por detrás de las pruebas hemos hecho el cambio y lo colocamos en el PIN 8 en el que está en el PIN 8 funcionó sin ningún problema esto es importante tomar en cuenta para la siguiente operación bien tomando entonces como base el primer ejercicio que hemos hecho para probar en este caso el funcionamiento después de eso que hemos hecho una modificación para que el código pueda funcionar esa modificación ha sido en este caso hacer que el system del módulo pueda trabajar en este caso con la implementación que estamos indicando el system va a colocarse al PIN 8 de Arduino 1 tal como se está viendo en este momento que puede decir que en esta parte vamos a controlar el proceso de lo que es en este caso el dependría encendido del LED a través de un montón que vamos a dibujar en el HTML y también vamos a visualizar los valores que corresponden a un potencial módulo pero no y a partir de aquí vamos a observar el código bien en este caso del código vamos a establecer específicamente algunas calculaciones importantes realmente colocamos la dirección match y la dirección IP las mismas que usamos en el primer ejercicio y a partir de esa implementación vamos a en este caso a construir el código correspondiente hemos declarado en este caso como se puede ver una entrada que es el string que apunta al bit o pin 2 en este caso de la de este camino así mismo estamos declarando un chara que es el equivalente al string en Java para ver el estado de red que es la que va a mostrar el valor inicial off y que posteriormente se convertiría on de acuerdo a lo que se prendió o apagó en el correspondiente bien fuerte en el caso anterior inicialmente el app va a implementar en este paso la constricción de en primer lugar la apertura del corte serial a respecto de en este caso observar si nos hemos conectado eficientemente con la tarjeta en el texto corte y básicamente el código es similar determinamos si se va a realizar la traducción a través de separar un buffer de memoria para poder colocar los mensajes que envíen y recibimos a través de la tarjeta entre los modos a través de esto si la conexión ha sido realizada es decir aplicando el tomando el begin entonces en este caso colocamos el mensaje del controlador de la red inscripción sin embargo si esta operación al final resulta en un valor cero significará que no hemos podido generar el buffer y por lo tanto la tarjeta ha fallado en cuanto a su conexión una cosa importante en ninguna parte del código se debe generar el objeto el buffer es un objeto predefinido que en este caso está determinado por la librería que tenemos el buffer lo que hemos implementado en el ordenador si en este caso la operación ha sido registrada entonces asignamos la dirección IP en este caso que hemos definido y de esta manera estamos listos para hacer la conexión entonces terminamos hay bloques en el móvil reservado para poder recibir los mensajes y luego se logra hacer eso entonces le damos la dirección IP a la tarjeta del módulo a través del valor que hemos puesto en el inicio y luego a continuación en este caso estamos definiendo el fin que corresponde al led como salida y lo inicializamos con valor de en este caso bajo igual que en el anterior establecemos en este caso buscamos si la conexión con un cliente ha sido generada si la conexión con un cliente ha sido generada entonces en este caso específico la idea en este caso es lanzar la visualización de la página y lo que la puede es la declaración de la página por los respondientes que es la misma que hemos diciendo con la 上page igualita observa que la idea básica es determinar si es que en este caso hemos recibido información acerca de la posición del led del valor inicial que tiene el led si su valor es on o off en caso si el led está prendido o apagado si en este caso específico el led está encendido entonces estaremos nosotros sacando con el caje en consola que como no ha sido recibido y por lo tanto el led se va a encendido la variedad del estado led que es la que nos va a indicar a nosotros el estado actual del led se colocará en el valor on por lo contrario en este caso nosotros determinamos a través de la división del led del buffer que el valor correspondiente al estatus off es diferente de cero entonces en este caso significará que el led en cuestión está apagado o se considera la ronda apagado y esto implicará específicamente que se apague el led y evidentemente la valia del estado led que es la que nos indica el control que estamos asumiendo o apagando el led estará en posición de otra esta información es básicamente para poder determinar el estado de la página o perdón el estado del led que nosotros estamos analizando aparte de eso bueno ya definido esto lanzamos la página con el contenido inicial muy bien la homepage aquí tenemos la homepage y se puede similar al anterior establecemos en este caso la conexión para salida por el protocolo HTTP por el protocolo HTTP y igual que hace un rato implementamos dos cosas importantes la primera es básicamente lo que corresponde al envío del conteo porque la pantalla va a mostrar en este caso un conteo en el número del segundo igual que vimos en el ejemplo inicial una cabecera para transferir la información específico de una página web y ahí podríamos cerrar ustedes el título un título que vamos colocando por lo que no esté nuestro que existen marcos un h1 para indicar básicamente el segundo módulo y ahí vamos a tener en este caso el conteo que tenemos aquí que es el valor 1000 entre 1000 y en este caso curarse reemplazada oficialmente que aquí hay una variable que va a ser reemplazada en este valor la idea significa long es un valor de tipo long que vamos a colocar aquí a continuación tenemos el estado de led y en el estado de led tenemos el valor de las f ese valor que vamos a devolver en este caso para indicar que es con los cost este valor que tenemos acá es el valor de esto led y como vimos en un momento en este caso va a estar ejecutado en base al valor que tenemos aquí en el cost lo que es la primera es la implementación o la visualización de la ejecución del botón o el botón de acuerdo a lo que el usuario va a presionar el botón o no lo ha presionado ¿correcto? esta es la idea de la implementación pues ahí se está pintando el arco de aquí en el empleo lo que tenemos es que aquí tenemos específicamente el botón o luego botones o me off que son los que van a activar el led y finalmente el valor del botón el botón el endometro que lo tenemos es básicamente la lectura del valor al valor que teníamos en este caso en este momento incrementado muy bien está un poco propagando en nuestro curso y eso sería básicamente la implementación específica entonces cada vez que damos un look en este caso que va a seleccionar los valores de acuerdo o a la presión de los botones hecho por el usuario o a la lectura del condensómetro de acuerdo a los valores que estamos indicando a toda la compilación de los datos correspondientes listo y posiblemente hacemos la transferencia de en este caso el código a nuestra página listo muy bien nos ponemos aquí en la consola en esta serie o en esta serie donde está básicamente que el controlador ha sido identificado nos hemos comunicado sin ningún problema luego posteriormente en este paso nos vamos a ir a un navegador y ahí gustaremos o activaremos la dirección aquí vamos a poner 192 por aquí 192.188.0.16 muy bien como se puede observar aquí tenemos la página que estamos devolviendo aquí sale una una cosa que no es tan relevante bien aquí tenemos en este caso la página que está generando aquí también le podemos con la cual la información de la página web del curso y centrando con el problema aquí lo pueden ver y no hay ningún conveniente ¿no? bien vamos a hacer la prueba específica aquí siempre cuando tenemos este botón de on por eso el list se va a encender y a partir de eso como pueden ver el mensaje aparece aquí on luego si nosotros tenemos off no solamente se genera la acción específica sino también el list se va a pagar entonces el extensión es probar también el valor de propietario también porque se puede que se convierte como el botón de un form y el sistema es lo que es a final de cuentas entonces está funcionando y ejecutando las operaciones en este caso ahora veamos el siguiente detalle bien de esta manera estamos observando entonces la implementación del requisito que se ha discutido el día de hoy tanto a la implementación del concepto y además de eso estamos observando de la manera como funciona en este caso nuestra taqueta es de los módulos y es algo que hemos utilizado en este caso en la vida los dos ejemplos que estamos mostrando funcionan perfectamente y nos garantizan el trabajo conveniente en cuanto a la implementación y conexión a 0-9 utilizando una taqueta muy interesante para el público si un ejemplo lo que estamos utilizando como estudio local no hay ningún problema que podamos utilizarlo como en este caso cliente igual lo cual lo podemos revisar como pueden ver ustedes acá cuando nos agrega la librería por esto aquí tenemos los ejemplos que van por acá la aquí está la administración de las farmacias que tenemos ustedes acá aquí tenemos diferentes ejemplos que pueden ser utilizados muy bien para poder mostrarles las características de la implementación de nuestra la implementación de valores que podemos utilizar para poder probar y mostrarles características muy en este caso al tanto en cuanto a implementar los ejemplos inclusive aquí tenemos nosotros dentro de la misma preceptita tenemos en este caso los clients es decir acá estamos buscándolos ya no como seguidor sino como clientes en este caso acá le conectamos como pueden ver acá a google de esta manera realizar operaciones de aplicación o funcionamiento de la página en documento muy bien este sería todo en cuanto al laboratorio y la aplicación de las personas model porque ha sido una implementación muy interesante pero este contacto puede ser muy bien aplicado para muchas operaciones que podamos en este caso hacer muy bien aquí tenemos el circuito en este caso específico como ustedes pueden ver aquí está el potenciómetro y aquí está el LED el Arduino Nano como lo pueden ver está haciendo el control correspondiente en este caso a nuestra tarjeta internal module el cual está esperando listo las operaciones indicadas y aquí están los dos elementos a considerar bien supongamos en este caso que presionamos el botón ON ¿correcto? hacemos la presión clic y podremos observar en este caso que el LED se ha encendido ahora voy a presionar el OFF se va a apagar lo damos en ON se va a encender ¿correcto? lo cual en este caso podemos ver claramente en la pantalla en cuanto a la implementación lo mismo va a suceder para el caso del potenciómetro el potenciómetro lo vamos a mover ¿correcto? cambiando su valor de acuerdo a lo que necesitamos ¿correcto? en este momento dice 178 como valor si nosotros hacemos un cambio en cuanto a la posición mostraremos de paso aparte de que se ha actualizado esto se muestra en este caso el valor del potenciómetro medido en este caso y el 159 que es el tiempo transcurrido en cuanto a la implementación como puede observarse el Ethernet Model funciona perfectamente como un servidor un servidor web con muy interesantes características así que no tiene nada que envidiar a la utilización del Ethernet Shield típico como no hemos tenido oportunidad de ver en otros momentos del curso esta es la tarjetita en este caso a utilizar ideal para trabajar con Arduino Uno con Nano que sería lo más ideal de todo sobre todo porque es pequeño y nos da unas interesantes características de funcionamiento no no o no es eso eso